¡Vamos Pepe! ¡Arriba el bebé! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Vaya! ¡Vamos Pepe! 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¡Aquí! 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 ¿Y tú vas bajado? No. Yo estoy en 155, pero... hice una... tengo un problema en el hombro. Sí. Yo y pocos no pueden entrar. Me han sustituido por una menos. Solo pensar que es la Guadalajara. No. Pero... Ha sido una mierda. Ha sido fuego. ¿Te acaso entrará un día? No. Estoy con ellos. Estoy con el equipo que va llevando por un pedazo. Tengo unos... diversitos de visio y así. Pero... ahora me puedo pelear. Claro. 15 días mínimo para Australia. A ver si se vea Australia. Pero ya sé si hay muchas acciones. Habéis mucho problema. No sé si me ha venido un hombro. Confiar en mi cara en mi vida. ¿Pero qué cara es eso? Bueno, está muy desesperado. No sé si todavía... Sí. Pero es que pasen el tiempo y... son muchos problemas. No lo reconozco. Sí. Un poco cansado de eso. Sí. Pero es que no te la pena. Con artistas. ¿Y tú? No te lo esperas. Es que no me buscaban. Es que ya están. No tiene cuatro cosas. Es que yo una bebé aquí. No estoy de pronto. уда. Yo tengo 23 años, pero para que se niña no va a ser un río. Me va a estar en la aventura. No lo hagas. Si no lo hagas, si no lo hagas. Si no es que si no es que yo, es que tú tienes que subir. Yo creo que en combate todo es posible. Pero ya muchos de esos juguetes ya mayores. Sí. Este tío es muy caro. Que tiene 67 años. Y hay muchos tíos así. ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí lo veí! No hay... It go daha much可的. para todo el mundo 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 para todo el mundo